Lamo, aubo casa. En Lamo hemos querido buscar el carácter más rústico, un paisaje más claro de la isla. No tiene tanta delicadeza y sofisticación como aubo casa. Hemos querido exaltar la figura de Lamo. Esa persona que no siendo propietario de las fincas es la imagen la que está allí más apegada al terreno. En este caso hemos utilizado un 47% de Arbequina y el resto de otras variedades, entre las que destaca la Picual, queriendo buscar aromas más de la tierra, más de la hierba verde, más de los caminos. El color es más intenso que el habitual de la ubocasa, que está en la gama del amarillo verdoso. Aquí estamos más en los verdes. Siempre recolectadas las aceitunas en el momento óptimo de maduración. No estamos en el juego de conseguir aceites muy verdes pero con mucha clorofila con demasiada astringencia. Buscamos el equilibrio. Asomarse a Lamo es como recordar el algarrobo, recordar el lentisco, pero también el huerto, la alcachofa, la hoja del olivo. Un verde intenso. En la boca es un aceite amable pero con potencia, en el que hay algunos amargos, algunos picantes, pero siempre muy ligeros, en un gran equilibrio. Un aceite sin duda destinado más a platos más contundentes o a ensaladas de hojas verdes. La fuerza de la isla frente a la sutileza y la delicadeza. Estos son nuestros dos conceptos de aceite. Hace falta muchas aceitunas para hacer una botella. Prácticamente nueve kilos, que son ocho mil aceitunas para cada litro, recogidos en su verdadero momento. Seguro que les va a encantar. Lamo.